La Boda 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 Ya, dale, ahora sí Todos los peines capacita no te compare No llegan ni a la mitad Ustedes tienen resistencia y yo en la velocidad Tengo versos por cantidad Le traigo originalidad Soy como un verdejo perro con los brazos Difícil de doblarme Déjame capela, fútbol Brocante me trae con corazón de minicoope No hay ganancia y se compró un par de white y dame el grumpy porque pagaron la retro Me da brazo y una C200 pa' que mal disipen Más expectivo que el dueto de Jordan y Pipe Jodifiquen con Yudoy, escucha a Juanky, dale Y nadie está antes de volte Que si la calle es un perro Das el último suspiro de tu vida Y le rompemos al casino a Robert de Hero Y aunque le inviertan cuatro Lambalí y quince Ferrari Tú eres mi héroe, vicky chero a tu papá Y we're up Dice 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 Este cabrón mato Dice Llegó la nube negra, soy el día oscurro La noche se aclara, si saco la cuchara Y lo tengo haciendo flip-flap Con las cuatro hago más flap Pate con chuplas y te la dejo en tu rap De nuevo no me pongas cozy El baby de la pussy Mis cozy El brancé porque me lucí Con mi swag y vel pa' el toto tanque Y tú eres cantante de banca Lo mío Music con capacity El rap y con velocity Pa' todos estos parasití Tengo mucha quality Tengo mucha quality Super super tamo war mode mode W del Da Vinci code Que yo no le meto dos Con la music de G-Tow Y es que estamos pa'l trabajo, trapa Llego el renacuajo mitológico No más que vayas Hola be good A medida el tiempo gira en el transcurso Si te duerces o te viras Le damos chotao Un cabrón aunque me ofrezca vida Un pasaje para Cuba Una muerte fichida Cambio de rostro Y hay quien me consigue Una mansión en la favela Pago chef Yo mando a buscar abuela Ma' y sacude ese No está ronda y da vichuela Por los teca Dímelo por mi puerta Tres puñetos Brazalete diamantau Que yo ni siento Mi muñeca volao' Y ensao' Pero no recostao' El mollero pesa tanto Caminos robao' Nos tratamos A ti dos ven y wey Le compramos Fueron seis cifras por el roller Bebo y yo se los da Fusá' Fusá' Pagas con Kidani Mientras ni el becar tu nevo' El bajarlo A mí está aquí Y el sello broncelo' Y no se me defarquen O le voy a mandar de bo' Es algo simple El salle está muy grande Pa' medirme Pasao' mil aguacero' Y todavía sigo firme en el establo' Pogao' en una finca como Pablo' No necesito un mamabicho Que su perro' Es mi vocablo' Soy la tecnología Rabiando más al día Y hasta el sol y día Nadie tiene mi palabrería La musa dijo Baja dos La gata que no amarre La cuesta que le tose Así que la ya A to' con Juan Gola La musa es la chola chola La herramienta to' la yoli To' la compas Y se robía Se robó Né Y desde que ellos Lions se juntó en Imperio La musa me sigue Y la llave de perro no patina Tiene al enchufe 220 Y derrite Nací con ella Con ella voy a morir Corremos to' la pista Pa' redactar Y escribir Soy el Swaggy Boy La nueva Imer Echa en el caco Spinach y lo tengo Tiene al fereche En mi menudo Con pinta de bichis Según tú El que le vete Soluchis La musa me acompaña Casi siempre Quien describe mi hazaña Si no me alanteo En la calle me extraño O escribir mi nombre Como el homie Juego en una montaña A veces me siento incompleto Para ofreto Un espejo de rodillas Busco claridad Pero el sol para mí A los catorce Tuvo un Tauro de seis Pepe en la mazana Y me propuse hacer La evolución de la música Año dos mil quince Dos bolígrafes En un bus de sarra Uno va a escribir Y lo tocó a Tantino En la garra Hombre de BJ En la intesperidad Y si supieren Que mi rima Hicieron que el mundo Me conociera Soy pariente de lo malo Porque enjuquecido Te derrito el flow Sin usar un poder de hacer No me hables de gata Mi bendito Las que son como JLo Que le gustan los chamaquitos Oye Te voy a decir algo Espérate Que se me quedó algo más verdido Oye Esto que se le puse Que se enganchan Herramientas se romilla Un bot de pastilla Y peines Que le llegue a la rodilla Toquichirra va a apagar mi voz De robot Y esto que toma el problema Somos tú Todo lo que tengas En el balance Que si yo me Vamos a dejar A los empleados Sin padronos Damos pa'l motín No te guille bailar Y que ustedes tendrán orquesta Pero yo soy el chensuín Asterisco Me junté con Lion Estamos sembrando miedo Como en los pesos completos Los clicos Ok Dio Lion Y las dos manos en el volante Llegó el esqueleto andante El que prende todos los remix Se hace todo interesante Bertito está en el beat Pues me monté con él Llegó en San Amapis con la charola Ando con la mole Con el combo de la cole Gole Meto todos los goles Y ustedes me dicen Casi con los collares Ni caracoles El color de charola Y combina con mis charoles Con mi libertad Hoy salimos pa' la pista La hobby en play Seguimos en roll El palo en laña En el charol Mis tambores Por si notamos Un comportamiento impropio Te pillamos bajo el ojo Y te guisamos La carreta Con las toquio Las charoles en el closet De quien escucha voces Las mismas que me dicen Que estoy duro como Jose Son cuarenta más cuarenta Ya entendieron Somos Mi libreta en charol Y acuento un aparato Él está a la ganta Te acuerdas mi alma De la parranda De rociamos la banda Arrodillamos al panda Marguete un pintorazo Tu bufando eres un lazo Borrándole sonrisas Como Juan Carlos Payaso Hola amigos Esto es un cypher urbano latino Demostrando que nosotros Somos los más duros en lo que es rap Ok Juan en el problemático El eslabón pa' el proche de la joyería La llave del pulpa lo real Y pues si no está en el final Fila 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 Fila